¡Suscríbete al canal! Con las propuestas, digo, más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, hay cosas que ya es como delirante que no logremos solucionar, la brecha salarial, lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, eso hay que fortalecerlo, eso es muy importante. Cuando vos mirás, por ejemplo, las tasas de actividad en la sociedad, son iguales para las personas que están en situación de pobreza como para las que no, más o menos, es 68% para la gente que no está en situación de pobreza y 66% para los que sí. Ahora, si mirás solamente a las mujeres, tenés que un 20% de las mujeres pobres dicen que no trabajan o no buscan trabajo porque no tienen tiempo para los cuidados. Y si mirás a las mujeres no pobres, ese porcentaje baja al 10. Hay una desigualdad muy importante y para eso hay que fortalecer el sistema de cuidados y que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral a partir de, bueno, que el Estado, si es que no hay otra persona, se encargue de los cuidados de las personas que tienen baja su dependencia. Pero hay muchas más soluciones de estas que más o menos todos sabemos, hay que dar más presupuesto por judicial, hay que tener más lugares para que las mujeres cuando denuncien puedan quedarse en algún lugar que sea más o menos amigable con ella y con sus hijos. Mil cosas. Pero lo que sí quiero hacer hincapié que me había quedado pendiente del bloque pasado es que, por ejemplo, en participación política, yo hablamos hoy, yo soy pro de las cuotas, pero también soy muy escéptica de cuán eficaces puedan ser con el sistema político como funciona, como tenemos hoy. Yo me puse, desde que se puso sobre el tapete de la ley de la paridad, me puse a preguntar, ¿no? Algunos cabezas de lista hombres. En mi partido, voy a hablar del partido colorado, que es el que conozco, desconozco el resto. Y empecé a preguntar, ¿no? Y les preguntaba si vos, el cabeza de lista, ¿verdad? Defendieras solo de vos, que muchas veces depende solamente de ellos, la conformación de la lista. ¿A quién pones primero? Y casi todos me respondían. Los primeros eran cuatro hombres y se pudieran despojar de la cuota y entonces les preguntaba, ¿pero tiene que ver con mérito, con capacidad? Se ponen a pensar y me dicen, no, en realidad no tiene que ver con eso. ¿Y con qué tiene que ver? Y me dicen, con la confianza. Yo creo que esa palabra es medio clave y ahí hay poco dicho y ahí hay poco investigado. ¿Por qué los hombres no confían en las mujeres? Porque no es un tema de la que trabaja más o la que está más capacitada. Las mujeres hace rato que están más capacitadas que los hombres, si medimos por títulos académicos. Y no es por trabajo, yo que sé, cualquiera que milite en un partido político sabe que los que militan, sí es verdad que hay más hombres, pero no es tan grande la diferencia. Pero tiene que ver con eso, con, ¿por qué siempre confías más en tus compañeros hombres que, no estoy pretendiendo sacar conclusiones estadísticamente relevantes. Creo que tiene que ver con el asado, porque la confianza se genera en instancias personales de interacción donde las mujeres no entran. ¿Pero por qué no las invitás? No es suficiente, lo de la cuota de eso no cambia mucho. Yo lo veo muy difícil, si estamos desde 2009 con una cuota que tiende a asegurar el 33%, nos llevamos al 20%. Yo qué sé, ahí está todo lleno de trampas, no la voy a contar yo ahora. Por eso hay que pasar a la paridad. Perfecto. Y a la paridad obligatoria. Perfecto, pero yo siento que hay muchas cosas que son como muy difíciles de cambiar porque son muy sutiles. Vos no podés judicializar, no me toma en serio y no me invita al asado. ¿Cómo hacemos? Ahí para mí está el desafío tan grande. Lo que pasa es que si vos los vas a obligar a que tengan paridad en la lista, van a tener que empezar a conversar con las mujeres y a generar esa confianza. Perfecto, yo estoy pro de eso. Porque se van a ver obligados. Y en algún momento van a tener que pedir la confianza de las mujeres. Claro. No sé, también veo que en el interior en general por las listas sale un solo candidato electo. Entonces ahí no solucionás mucho tampoco, porque en Montevideo por ahí tenés un avance muy grande, pero después en el interior, ¿qué pasa? Sí, porque hay departamentos donde va un diputado y en general, por más que pongas paridad, en general el primero es hombre. Te votan la cuota contentísimo para no quedar mal, pero porque no los toca. Ahora llegás a promover un sistema como tienen otros países, que es que se reserva una parte del parlamento para mujeres, no es de la conformación de las listas, es de la conformación del parlamento. Y ahí quiero ver. Eso ya es un avance más. Pero ahí también hay estrategias para, está pensado eso de que en realidad en el departamento tiene que ver con dónde va la mujer, si va en el segundo, si va en el suplente, cómo tienen que cruzar. O sea, lo perfecto no existe, pero cuanto más nos acerquemos a forzar las situaciones, vamos a estar más cerca de poder incidir. Sí, sí, está acuerdo. Lo que decía hoy sobre las leyes, no se puede legislar todo porque es imposible, pero hay cosas, puntos cruciales de la realidad social, educativa, económica, etcétera, etcétera, que hay que legislar, no queda más remedio. Ahora bien, tenemos que cambiar, me parece, el enfoque sobre lo que legislamos y de qué manera lo hacemos. Hay que empezar a legislar justamente con esa nueva cabeza, ¿verdad?, de integrar en la ley una serie de objetivos que trascienden lo que hasta ahora hemos entendido como la estructura del país. Es una enclave masculina, naturalmente, porque en el parlamento, por algo, la abrumadora mayoría son hombres, ¿no? Y es donde se legisla, en el parlamento, donde la mayoría abrumadora son hombres, es donde se legisla. Entonces, bueno, realmente, falta técnica legislativa en el parlamento, sin duda, falta. Entonces, yo una propuesta que haría sería que empiecen a abrirse canales de formación en técnicas legislativas en el parlamento que incluyan la perspectiva de género. Esa es una propuesta que yo haría. Y la otra propuesta que yo haría es que se empiece a utilizar la inteligencia artificial para crear contenidos de información sobre la perspectiva de género, que puedan llegar a todos lados, en todos los ámbitos y en todos los sectores. Y la tercera propuesta que yo haría sería que aquí tengamos en cuenta de nuevas por todas al Estado, que lo hemos dejado tan devaluado como que poco menos que el Estado no sirve para nada. No, señores, el Estado y señoras, el Estado sirve y mucho en determinados contenidos, y nada lo puede reemplazar en determinados contenidos. Y este es uno, porque los privados, si no les conviene económicamente, no van a mover un dedo por las perspectivas de género. Es solo el Estado. Y el Estado, ¿saben qué? Somos todos también. Entonces, son también las decisiones que tomamos de involucrarnos o no. Yo creo que hay que pensar en incentivos también en el sector privado para que las empresas den más espacio a la dirección y al ascenso de mujeres. Yo, como empresa que se presenta de licitaciones, tanto públicas como privadas, empiezo a encontrar, pero muy escasamente, como un incentivo o una premiación o puntuación a empresas donde el equipo de investigación es par o hay directivas mujeres. Y eso que parece, ay, te dio los pelos, entonces ponen a cualquiera. No, no ponen a cualquiera. Eso ya no existe. Porque tenés que tener buena gente. Pero si hay un incentivo y después realmente se cumple, porque a mí me pasa, yo estoy en una empresa liderada por mujeres, que muchas veces me atengo a esa cláusula y encuentran la trampa para sacarte por otro lado. Pero bueno, creo que lamentablemente hay que apelar a esos incentivos, así como a la ley, para que las empresas puedan también hacerlo. Porque además, una vez que lo hacen, descubren del aumento de la productividad. Y otra cosa, volviendo a lo que decía Víctor, el tema de, creo que tenemos que poner arriba de la mesa el tema de la pobreza femenina. Porque ahora estamos hablando mucho de la pobreza infantil y es terrible cuando uno piensa en un niño pobre, pero el problema es que la pobreza infantil creció o está infantilizada la pobreza porque está feminizada la pobreza. Porque esos hogares son de mujeres jefas de hogar. Entonces me parece que a veces, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, ahora estamos preocupándonos por la pobreza infantil, pero la pobreza infantil no se ataca, sino se ataca la pobreza femenina de las madres de esos hogares que no tienen apoyos y que terminan accediendo a los peores empleos porque tienen que hacerse cargo del hogar, de los hijos y de todas las tareas. El 70% de los hogares pobres en Uruguay tienen jefatura femenina. Entonces ese es el tema. El 90% de los monoparentales. No es solo mirar a los niños, es mirar a las madres de esos niños que están solas. Sí, yo algunas de las cosas, ya por suerte, las dijeron las con tertulias. Iba a ser énfasis en esto, iba a ser el planteo de la tan mentada perspectiva de género. Una de las herramientas que tenemos para hacer el análisis es la interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo una mujer en un hogar pobre, jefa de hogar, que una mujer empresaria, ¿no? Digo, es decir, o no es lo mismo ser afrodescendiente, o no es lo mismo tener situación de discapacidad, o no es lo mismo, bueno, y podría seguir así con una serie de intersecciones. Pero eso implica, y Marcia habló algo de eso, pensar en políticas con perspectiva de género y transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Eso implica también pensar que las políticas públicas no es solo, y Marcia hablaba de la técnica legislativa, no es solo hacer leyes, sino que esas leyes siempre tienen que estar acompañadas de presupuestos acordes, porque si no las leyes se vacían de contenido. Entonces tenemos que pensar en presupuestos acordes, presupuestos también con perspectiva de género, transversalizados por el género. ¿Y por qué? Porque las mujeres somos, no, somos el 52% de la población. Las disidencias también no nos tenemos que olvidar, que también son aspectos importantísimos, y poblaciones que muchas veces están en situaciones, bueno, muchas veces la mayoría en situaciones muy desesperantes. Entonces me parece que hay que empezar a pensar con otra cabeza y con otra formación. Y esto implica la necesidad de la formación en quienes toman las decisiones con perspectiva de género. En Argentina existía, porque me temo que ahora no va a existir más, una ley muy buena que se llamaba la Ley Micaela, que fue a raíz del asesinato de un adolescente, que se decidió hacer una ley por la cual ninguna persona que toma decisiones a nivel del Estado puede obviar tener formación en perspectiva de género, del presidente para abajo. Se obliga a los funcionarios del Estado, a los directivos, a todo lo demás. Y también hay un gran incentivo a nivel de las empresas. Porque en realidad las empresas cuando hacen estudios y cuando estudian saben muy bien y aprenden que todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, ya sea el tema de la violencia, ya sea el tema de la productividad, etc., genera, por ejemplo, la violencia le genera costos a las empresas, cosa que no lo saben. Y costos importantísimos. Y le genera más costos los violentos que las violentadas. Porque los violentos normalmente usan los recursos de la empresa para perseguir a las mujeres, para controlarla. Usan, ¿no? Es decir, desde el teléfono hasta el auto, lo que sea. Entonces, digo, hay estudios muy interesantes al respecto, de hecho, por la cooperación alemana, sobre todo, sobre esto. Entonces, digo, para concretar, hay que pensar en legislaciones y hay aprendizajes que se pueden hacer sobre esto. Hoy en día no hay ningún organismo multilateral que no contenga en cada uno de sus proyectos la obligación de tener salvaguardas de género y perspectivas de género. Ver realmente cómo incide en la vida de las mujeres cualquier política pública que se vaya a realizar. Y coincido plenamente con lo que decía recién Mariana del tema de las mujeres pobres y la pobreza infantil totalmente imbricada en lo que es la pobreza de las mujeres. Entonces, ese es un punto central que implica tener políticas integrales y no espasmos. Victoria Pazquet, Mariana Pomies, Teresa Herrera, Marcia Collazo. Gracias a las cuatro, ¿eh? Un placer. Un saludo a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos reencontramos, ¿les parece?, en cualquier momento, en sus respectivas mesas. Por supuesto. Muchas gracias.